Muy bien, a ver, continuamos queridos estudiantes resolviendo los ejercicios que nos han planteado. A ver, vamos con el ejercicio número 4 al tema de fracciones. A ver, lo que vamos a hacer queridos niños es resolver solamente, solamente esta parte que estoy pintando, señalando, ¿ok? Entonces, a ver, en primera instancia voy a resolver solamente esta parte que estoy pintando, ¿correcto? Ya, esa parte que estoy pintando o señalando, vamos a resolver con el método XD, ¿ok? Aquí abajito el fantasmita 1, entonces, a ver, voy a pintar aquí el XD para que te recuerdes. Ok, ahora sí, profesor, ya, listo. Entonces, vamos resolviendo el método XD. A ver, un ratito, un ratito, aquí me he excedido, aquí, vamos a ver. Ya. Muy bien, ya, aquí multiplicamos 1 por 4 es 4, profesor. 1 por 4, 4, profesor. Más 1 por 1 es 1. Entonces, si aquí resolvemos, sería 5 cuartos. ¿Correcto? Entonces, vamos a copiar el ejercicio aquí. M vendría a ser a 1 más, en este caso, el 1 lo voy a dejar así, arribita, ahorita te voy a explicar por qué. Y ya tú sabes que aquí te ha salido 5 cuartos. Vas a copiar ese resultado, 5 cuartos aquí. Ahora, ¿por qué vas a inventar debajo de este número 1, el 1? Para que puedas hacer el método de extremos por medios. Ah, ya, profesor. Muy bien, entonces aquí te va a salir así. M va a ser igual a 1 más, aquí multiplicamos extremos 1 por 4, 4 arriba. Y multiplicamos medios 1 por 5, 5 abajo. Ah, ya, 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 ya entendí, profesor. Muy bien, ahora, aquí nuevamente vas a, este, a colocar el fantasmita 1. Y nuevamente aquí haces el xd, el xd nuevamente aquí haces, ¿ve? ¿Ok? Entonces, ahí hacemos el xd y tendríamos lo siguiente. 1 por 5 es 5, aquí arriba 1 por 5 es 5 y 1 por 4 es 4. Entonces, aquí, si tú sumas, saldría 9 quintos la respuesta. Y esa es la respuesta que creo que es la clave, la alternativa, la letra D. Ok.